saliendo de este hermoso recinto y con la lluvia a cuestas ven, Gonza, ven mi muñeco a ver, toca tu tu pájaro ah, está con el barbijo allá viene mamá Camucha allá papá chau, ¿cómo se llama este? Pucapucará ahí está soplando mi hijo fuerte, otra vez fuerte a ver, agacha pájaro agacha pajarito